¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Don Eduardo, cuénteme, ¿qué le parece a usted creíble esta previsión que hace Tezanos en el CIS que hoy nos ha dado a conocer? Bueno, la gran duda que hay en estos momentos es que se ha fumado Tezanos en los últimos días para hacer esta encuesta. Es decir, pensar que en un sistema pluripartidista como el que nos ha tocado vivir o sufrir, un partido va a tener más escaños que Rajoy con su mayoría absoluta, que Aznar con su mayoría absoluta. Y casi tantos como obtuvo en el año 82 Felipe González, que fue un récord histórico yo creo insuperable, pues es una burla y desde luego lo que yo digo siempre, ¿no? Una malversación de caudales públicos, que lo que hace este señor con el CIS es sencillamente vergonzoso. Bueno, el CIS le está otorgando una mayoría absoluta holgadísima, pero otras encuestas también le dan crecimiento. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto Pedro Sánchez, que ante estas expectativas lo lógico es no someterse a una investidura, sino ir a la repetición de elecciones? Bueno, vamos a ver, yo si fuera Pedro Sánchez intento ir a elecciones porque todo indica que subirá. Y normalmente las encuestas pueden acertar, pueden equivocarse en el número definitivo, pero aciertan en las tendencias, ¿no? Y yo si fuera Pedro Sánchez haría lo mismo. Dicho todo lo cual, pues también es un riesgo. Nosotros estamos contando hoy en Okidiero que Pedro Sánchez, en cualquier caso, si el señor Iglesias sorpresivamente el próximo lunes dice que va a apoyar pasiva o activamente al candidato socialista, la tesis de Sánchez es someterse a la investidura y afrontarla con todas las de la ley. Por tanto, yo creo que si… Aquí la gran duda es lo que pasa el lunes con la comparecencia del señor Iglesias, la cita con su majestad de rey. Si él dice que va a apoyar pasiva o activamente, repito, al presidente del gobierno, yo creo que habrá gobierno, vamos, eso no lo dudemos. Pero yo dudo muy mucho que el señor Iglesias vaya a dar su brazo a torcer. ¿Y usted cree que hubiera sido lo correcto? ¿Que Pedro Sánchez hubiera abierto la puerta a un gobierno de coalición con Podemos o que ha hecho lo adecuado, no permitir compartir el poder con Pablo Iglesias? Bueno, pues usted sabe igual de bien que yo quién es Pablo Iglesias, qué representa Podemos, la fiabilidad que tienen, en fin, los planteamientos políticos que tienen, planteamientos políticos muy mal vistos en Europa, en el Banco Central Europeo, es decir, que todo eso cuenta. Y yo creo que el ejercicio de responsabilidad que ha hecho el señor Sánchez a la hora de no querer pactar con esta gente, pues es encomiable, porque, insisto, gobernar con esta gente, pues hubiera sido a largo plazo una tragedia para este país. Pues veremos qué es lo que finalmente ocurre y, mientras tanto, seguiré muy atentos a lo que usted vaya publicando en el que hay diario. Don Eduardo Inda, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches.